¿Qué tal? Buenos días por allá, bien, todo bien, la verdad es que nuevamente bien, ya casi de salida de este confinamiento, ya hoy pasamos a la fase 1 aquí en Barcelona, así que, bueno, ya un poco más tranquilo y contento de poder volver a esta nueva normalidad. A ver, aprovechando de hacer, cuéntanos cómo fue que te agarró allá la cuarentena, todo este problema que ha habido en el mundo, cómo lo sopesaste, cómo lo llevaste y ahora cómo estás reintegrándote, como tú dices, a esta nueva normalidad. Pues mira, afortunadamente he estado con la escuela en línea, entonces por ese lado no me vi tan afectado, digamos que ya estaba un tanto acostumbrado a estudiar o a trabajar desde casa, desde la computadora, así que no me afectó tanto. Bueno, el tiempo trataba de, o lo gastaba con mi hijo, ¿no? Que por las mañanas está aquí conmigo, entonces aprovechaba que estaba él, aprovechando el tiempo para estar con él, y por las tardes, pues eso, a la escuela, a lecturas, a inclusive ver series. La verdad es que, en lo personal, no me fue tan mal, lo llevé tranquilo, generalmente soy una persona que le gusta estar en casa, disfruto estar en casa, me gusta estar fuera de casa también, pero también disfruto estar en casa, así que aprovechando para estar conmigo, para estar con mi hijo. ¿Cuáles fueron las limitaciones que podías tener hacia el exterior? ¿Qué es lo que no les dejaban hacer o qué es lo que había como reino? Aquí estaba, el confinamiento fue total, legalmente no podías salir a la calle, más que para ir al supermercado o ir a la farmacia para tener cosas básicas de primera necesidad, ¿no? Pero si salías sin un motivo como ese, te podían poner alguna de las multas, que iban multas de hasta 30 mil euros, o sea, desde 100 euros hasta 30 mil euros, y pues no, no estamos para regalar, ¿no? Entonces, la verdad es que realmente no necesitaba salir para nada, más que buscar comida. Afortunadamente tengo un supermercado a una calle de mi casa, así que pude estar tranquilo. Tengo espacio suficiente para que mi hijo pudiera correr y poder estar haciendo batique. Al final ellos son los que lo sufren un poco más, ¿no? Con cuatro años y no poder ver a sus compañeros, a sus amigos todo el tiempo ir al parque, pero bueno, intentamos que aquí en casa se distajera y bueno, ya hoy después de dos meses estamos viendo la luz del día otra vez. O sea, ya se puede salir un poco, ya se puede salir con ciertas restricciones. Sí, ya a partir de hoy, aquí en Barcelona ya pudimos pasar casi en toda España, ya están en fase 2, y Madrid y Barcelona pasaron a la fase 1, bueno, al ser las ciudades más grandes, con más gente, se lo llevaron con más calma, ya puedes, digamos que salir a la calle. En la fase anterior ya se podía salir, pero en ciertas franjas horarias, tenías solamente en ciertos horarios para poder salir con tu hijo, o para poder salir solo como adulto, también tenías cierto horario. Y ahora ya en esta fase ya puedes salir, pero con ciertas medidas, ya puedes juntarte en otras casas, hasta 10 personas solamente. Los restaurantes ya abrieron sus terrazas, ya puedes estar allí, pero con el 30% de ocupación. O sea, con muchas restricciones, muchas medidas, pero digamos que ya poco a poco la gente, bueno, se está acostumbrando y está empezando a salir. Ok, ok, muy bien. Es que bueno, acá todavía empezamos eso. Yacep, cuéntanos, futbolista, que en un buen nivel, en una buena edad, sufres una lesión, una lesión que lamentablemente te retira, pero que has mostrado cómo reinventarte a ti mismo, cómo no dejarte caer, cómo pasar al siguiente nivel de la carrera de futbolista, que es prepararte. Cuéntanos, ¿cómo va tu evolución desde aquella lesión, en aquel juego de copas? Si no me copo, últimos minutos vas con un remate con la cabeza, en la alfesta, hay un choque y lamentablemente me pasa el accidente. Sí, bueno, hoy la verdad que después de tres años y medio, más o menos, me siento bien, estoy mejorando cada día más, la movilidad en el cuerpo la he ido recuperando con el paso del tiempo, sin dejar el cuidarme. Digamos que en cierto punto, en cierta medida, tuve que pasar a ser todavía más respetuoso con mi cuerpo y a poderlo cuidar un poco más para poder tener esa mejoría que necesito. Hoy puedo caminar tranquilamente, cojo como un ex futbolista de los 70, 60, de esos que quedaban con la rodilla chueca, así más o menos, pero bueno, bien, la verdad es que bien, puedo hacer mi vida del día a día normalmente y bueno, lo que rápido intenté fue poner a mi cabeza a trabajar en otras cosas, no dejarme pensar en lo que había dejado de poder hacer, sino enfocarme en lo que sí podía hacer y en lo que necesitaba hacer para poder seguir creciendo como persona, seguir manteniendo a mi familia y bueno, eso fue creo que el objetivo que me marqué y que me trasé fue rápido cambiar el chip de decir, bueno, ya no soy futbolista, ahora qué voy a hacer, qué quiero ser, tengo muchas oportunidades, tengo muchas posibilidades, bueno, a qué le voy a apuntar y apunté a ser entrenador y es hoy que por eso estoy acá, preparándome, estudiando, trabajando, mejorando para poder en algún momento volver al fútbol y poder aprovechar todo eso que pude vivir como futbolista y que hoy estoy aprendiendo desde el otro lado para poder implementarlo como entrenador. ¿Cuándo se termina tu contrato o cuando pasa el accidente? ¿Hasta dónde viene el apoyo de Tijuana? ¿Hasta tu contrato? ¿Hubo más allá? ¿No sé? ¿Sigues creciendo la institución? Tijuana la verdad es que se ha portado como nunca, 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 nunca lo imaginé. La verdad es que si en algún momento dado me hubieran dicho, Tijuana te va a ayudar en todo lo que necesites, creo que se hubieran quedado cortos. Tijuana se ha portado muy, 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 muy bien. Yo la verdad es que estoy muy agradecido con ellos y creo que ni todo lo que me resta de vida trabajando para ellos podría pagarles lo que han hecho realmente por mí. Más allá de respetar mi contrato que yo tenía como futbolista, el club de una manera tan humana se portó conmigo ayudándome. Lo primero que Jorge Alberto me dijo a mí en el día del accidente fue que no me preocupara que si yo necesitaba trabajo toda mi vida en Cholos, yo iba a tener trabajo toda mi vida en Cholos. Entonces, desde ese momento, bueno, a mí me vino muchísimo más campo para poder enfocarme en lo que era mi rehabilitación. Hoy tengo una conexión muy fuerte con el club, con Tijuana, con Nacho, con Jorge, con Robert, que, bueno, me vincula con ellos, que estoy, si bien hoy mismo no trabajando directamente con ellos, sé que realmente el día que yo quiera volver a México, las puertas están abiertas allí y sin duda será el primer equipo que yo volvería para volver a México. Yo con ellos estoy muy contento, la verdad es que además de todo, viví muy bien en Tijuana, viví muy feliz, la gente de allá se porta muy bien, la ciudad es una ciudad que tienes todo gracias al punto geográfico en el que está ubicado. Entonces, hoy yo con Tijuana les debo muchísimo y sin duda quiero en algún momento pagarles todo eso que hicieron por mí desde el otro lado, desde el otro lado de la línea, como lo llamamos yo, trabajando para ellos, siendo entrenador para ellos y, bueno, esperando que en un futuro pueda ser así. Ahora, ¿cómo llega la cuestión de irte a aprender a Barcelona? ¿Qué cursos tienes? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué viene en el presente y qué hay en el futuro? Bueno, principalmente el hecho de que Barcelona es una de las, claro está, de las metas del fútbol, no solamente como equipo, como Barcelona, sino como una institución que, digamos, académicamente transmite todo ese conocimiento que tiene o que implementan dentro de su estructura, la pueden, tienen, tienen escuela para poder enseñar todo eso, ¿no? Las metodologías que utilizan para los entrenamientos, para los, los trabajos de equipo que tienen ellos o que le llaman ellos, pues era algo que siempre me llamó la atención, ¿no? Todos nos enamoramos de ese Barça de Guardiola que, que llamó la atención de todos, ¿no? Entonces, siempre me he identificado con ese estilo de juego, que me ha gustado mucho y que, además de eso, la madre de mi hijo es de aquí, es de Barcelona. Entonces, era otro punto, bueno, muy importante para, para venir aquí y decir que juntan dos de las cosas que, que más quiero, que es mi familia y el fútbol, pues qué mejor, ¿no?, para poder estar en Barcelona. Entonces, eh, realicé un máster con, con una escuela de aquí, un máster en fútbol alto rendimiento que termina en diciembre. Ahora estoy en, en algunos cursos, en este lapso, en algunos cursos para la, de, de, del Barcelona. Eh, estoy por empezar las, las licencias de la UEFA para poder, eh, tener este, este acredite y poder trabajar como entrenador aquí, aquí en Europa. Entonces, eso ya está por comenzar, lo de las licencias de UEFA y, bueno, a partir de ahí, pues seguir preparando, seguir adquiriendo conocimiento, ¿no? La intención también de estar aquí es poder viajar y poder ver, eh, fútbol en Europa de, de una manera más directa, de, de poder relacionarme con gente desde acá y poder aprender de ellos para poder, eh, seguir creciendo, ¿no? Estas metodologías, que a mí lo que realmente, lo que me interesa es eso, ¿no? Las metodologías de entrenamiento, cómo entrenan, cómo se preparan para poder, después, eh, desplegar todas las dificultades en la calle. Eh, ¿y con qué has platicado, no sé? Allá andaba en Valencia, bueno, allá vive en Valencia. Sí, con Valencia he platicado un par de veces, eh, nos hemos sentado un par de veces a comer, eh, la verdad es que un tipazo, yo no tenía la, la oportunidad de conocerlo hasta que llegué aquí y la verdad es que estoy muy sorprendido de, de la persona que es, de la manera en cómo me recibió y rápidamente no se guardó nada y, y me dijo, mira, esto es lo que hago yo, esto es como trabajo, y, bueno, la verdad es que estoy muy agradecido con él, he, he, he podido aprender mucho de él, eh, y, bueno, ahora con esto que no me puedo, que no me puedo mover de Barcelona, ¿no? Pero la intención, bueno, es en algún momento poder, eh, llegar y sentarme con el Vasco, a ver si, si puedo platicar con él, eh, ir con Luis Pérez, que, bueno, con Luis Pérez tengo una buena relación, que está en, en, en Toledo, entonces, ir, ir acercándome a esa gente y a partir de ahí, bueno, poder conocer otras personas, trabajé, trabajé, platicando, y que también con el, con el que en su momento fue el preparador físico de Jimmy Lozano en Querétaro, entonces, eh, que es aquí, también es español, eh, entonces, bueno, ahí poco a poco irme acercando, irme relacionando con la gente del fútbol por aquí. ¿Qué hacer? ¿Qué extrañas de ser futbolista? ¿Qué, qué extrañas de ser futbolista? La cancha, la actividad, tu, tu relación en, en redes que tenías con la gente, que era, que era, que era muy, este, muy famosa y muy buena, la verdad, que era, que eran los, ya, ya ser believers, no sé cómo les ponías, este, qué, qué extrañas y, y, cuál ha sido la, la fuerza de voluntad para decir, esto sigue, esto adelante, vamos, este, un accidente y adelante. Pues mira, realmente lo que, o sea, lo que extraño mucho es poder patear una pelota como lo hacía y poder entrar a una cacha y jugar, ¿no? Jugar al fútbol, porque, bueno, desafortunadamente ya no puedo correr, entonces, esto me limita a poder jugar o cascariar, aunque sea, ¿no? Eso, a mí me hubiera encantado poder haber quedado, aunque sea para correr y poder cascariar con mis amigos. Sí, es verdad que en algún par de ocasiones me he metido ahí a pararme dentro de una cancha y patear la pelota, pero, digo, no es realmente lo mismo, eso es lo que más extraño, ¿no? Poder entrar a una cancha y jugar y divertirme como lo hacía con, con, como cuando era niño, ¿no? Como cuando era joven. Y creo que, como te digo, lo que, lo que, de alguna manera lo que no me afectó fue el haber eso, ¿no? Dejado de jugar al fútbol, porque también tenía claro que en algún momento dado de mi vida el fútbol se iba a terminar, ¿no? Eso lo tenía, eso siempre lo tuve presente, tarde o temprano se iba a terminar. Yo empecé a jugar fútbol desde los 3, 4 años, entonces, jugué fútbol por 26 años casi, ¿no? Entonces, en ese sentido, no me arrepiento de nada, ni me quedé con ganas de nada. Quizá el haber podido asistir a un mundial con la selección, que en su momento pude haber tenido la oportunidad de pelear por ese puesto. Pero, lo importante, o creo que lo que intenté hacer fue eso, ¿no? Enfocarme en lo que sí podía hacer, en que si lo más cercano a estar a un vestidor, a un equipo de fútbol, es el entrenador, ¿no? Es lo más parecido, eres parte del sistema de un equipo, eres parte de ellos, y además que, bueno, que puedes transmitir todo eso que en algún momento aprendiste, ¿no? Como jugador, agradecerle, digamos, de alguna manera al fútbol, transmitiendo todo eso que aprendiste a otros jugadores, a otras generaciones, sea en el fútbol base o sea en primera división. Y en ese agradecimiento al fútbol, ya sé, ¿qué crees o qué has visto o qué estás dando cuenta que hay que implementar inmediatamente en México? ¿Qué es lo que dices? ¿Cómo es lo básico que debemos de hacer en el equipo para, no sé, formar a más futbolistas, o en primera división tener más rendimiento, o cambiar la mentalidad, no sé, o hasta tácticamente? Yo creo que, mira, en cuanto a talento, en cuanto a talento técnico y táctico, el fútbol mexicano es muy rico, tiene mucho talento, el jugador es muy talentoso, pero lo que sí creo es que el talento te da hasta cierta edad, ¿no? Que es hasta los 17, 18 años, más o menos. A partir de ahí, el contexto, la competencia que puedas tener y la mentalidad que puedas tener es lo que te lleva a triunfar en el fútbol mundial, ¿no? Creo que allí es donde todavía nos hace falta al fútbol mexicano y las metodologías de entrenamiento, quizá, ¿no? Hay muchos clubes que trabajan muy bien y es por eso que forman buenos jugadores hasta cierta edad, pero creo que nos sigue faltando en el tema mentalidad, y no llamo mentalidad de salir y jugar en otros países, sino crecer de una manera en que podamos soportar la presión a cierta edad, que podamos tener ese valor de decir, ok, tengo 18 años, pero no por eso me considero yo menor jugador que uno de 25 o un extranjero de 27 años, tener esa capacidad mental de decir, ok, tengo 18 y me hago cargo y puedo entrar a una cancha de primera división para poder jugar, pero eso viene acompañado, creo yo, del contexto de la competencia, ¿no? Que para mí en México la única competencia que encuentras, pues es claro, es la primera división, ¿no? Después de allí para abajo, ahora que el ascenso o descenso ha desaparecido, vas a perder un poco de competencia en ese sentido. Entonces, los contextos que se puedan parecer al fútbol de élite, al fútbol de primera división no existen en México. La segunda división es una división que poca importancia le damos, la tercera división no se diga, tenemos la sub-20, la sub-17, es verdad, pero bueno, en lo personal son ligas que acomodan al jugador más que le exigen, porque son jugadores que quizá juegan desde un sub-13 o desde un sub-15 contra los mismos equipos, contra los mismos jugadores, porque siempre son las mismas edades y no generan esa competencia, esas ganas de querer trascender, porque pues siempre juegan en las mismas canchas, siempre juegan contra los mismos compañeros, contra los mismos rivales, y a la hora de llegar a primera división te encuentras con otras cosas, entonces el jugador en México termina por madurar hasta los 23, 24 años, porque se alarga demasiado al no encontrar, creo yo en lo personal, esa competencia desde edades más temprano, que es algo que me he dado cuenta por acá, esa competencia que tiene, bueno, en Inglaterra no se diga, la segunda división de Inglaterra es de un nivel muy elevado, muy competido, la segunda división de España también es un nivel muy competido, y en eso creo que México todavía nos hace falta para poder tener más jugadores, tener más equipos con mejor contexto, con mejor competencia, para que a su vez puedas tener más jugadores. Ok, ya sé, oye, entonces, cuando regreses y cuando te pongas el saco de técnico, vamos a ver el estilo tiki-taka, vamos a ver, no sé, ¿qué le agrada, qué le tiene la futbolística? Pues mira, yo creo que en el fútbol, por ganar, puedes ganar como sea, ya dependerá mucho de tu estilo y de tus ganas, pero sí depende mucho del equipo que tengas, la verdad es que a mí me gusta mucho el juego posicional, mucho de tener la pelota, pero también me gusta el juego de ocupar y escupar espacios, de poder atacar ciertos espacios dentro del campo, entonces, creo que a día de hoy, si hoy yo pudiera tener un equipo, diría, bueno, quiero jugar como el Lipsic, ¿no?, de Alemania, o como el City de Guardiola, claro está, pero dependerá mucho, en el momento en que esté el fútbol, dependerá mucho de los jugadores que pueda tener en mi equipo, pero, tío, si por mí fuera y dijera, ok, quiero ser como tal, o el estilo de tal entrenador, pues creo que me encantaría por el estilo de Guardiola, ¿no?, sin duda, por ese estilo de la posición de la pelota, de tener, de estar siempre buscando atacar a través de la pelota, a través de posicionarte bien en el campo y de poder tener siempre la pelota en tus pies para poder atacar ciertos espacios que te lleven a estar lejos de tu portería y cerca de la otra. Muy bien, Yacel Corona, pues muchísimas gracias, si te enteraste de que se acabó la Liga acá, que ya no hubo campeón. Sí, ya, 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 sí, digo, estoy, estoy constante, pues todas las mañanas me despierto a ver qué pasa en México a través de Twitter, entonces, ya me di cuenta que está lo de la Liga, ya me di cuenta que, bueno, Monarcas, al parecer, se lo quieren llevar a otra ciudad, que eso, la verdad es que a mí me pone muy triste, porque yo salí de allí, imagínate, yo viví desde los 16 años hasta los 22, 23 años en Morelia, y la verdad es que entristece, ojalá que no pase, creo que todavía no la hacen oficial, así que tengo la esperanza de que el equipo permanezca en Morelia, de que siga allí, porque, bueno, la verdad, es una ciudad que, pues bastante, con bastante tradición, ¿no?, en cuanto a este equipo, y lo tienen bastante arraigado. Gacer Corona, muchísimas gracias por estos minutos para el Universal Deportes, qué bueno que estás bien, qué bueno que sigues trabajando y superándote, y, pues, estamos en contacto, cuídete mucho, y muchas felicidades. Gracias, un abrazo, que estén muy bien, saludos, y quédense en casa todavía, cuídense. Gracias, un abrazo.